Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de DualGerai. Estamos en otro episodio más de Final Fantasy XIII. Bueno, he aprovechado para mejorar el arma de Fang, esta que da contraataque, la he subido un nivel y listo. Aparte he vendido unos cuantos chips de crédito y otra cosa que me daban 2500 por cada una. Tenía dos, así que mejor. Vamos a ver, hay un objeto allá, ¿no? Sí, hay un objeto allá. ¿Por aquí qué hay? Venga, va. Me la juego. Follow me. No, Lightning. No te voy a seguir. No quiero. Ven aquí. Me cago antes. Me cago todo. Toma golpe circular, hombre. Un aturdido. Para arriba. A ver, Lightning, cura. Mejor. He aturdido uno solo con provocarlo. Interesante. Uf, 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 uf. Gas. Gas. Gas y me pillé todo. Venga, va. ¿Te vas? Para arriba. Adiós. Bueno, ese parecía el grupo más difícil. O un chip de crédito. O dos, o no sé cuántos. ¿Qué hay aquí? Un aro de carbono. Creo que este daba 150 de vida. Sí. Vale. Prefiero vida ahora mismo a decir verdad y más con fan. Mi madre, he alertado al del fondo. ¿De verdad? Dios, no me ha visto. No, 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 no. Espera. Bueno, sí, vamos a por el represor. Vamos a acabar primero con los soldados. Que tocan bastante las narices. Y así me los puedo ya quitar de encima. Vale, uno menos. Vamos. Otro menos. Vale. Lainin, cúrame primero. Vale. Vale. Vale, le paro el ritmo. Y ahora sí. Hay que aprovechar que a este bicho le afecta a Aqua. Lo que pasa es que Lainin ataca como le da la gana. O sea que... Descarga... Voy muy bien. Es que no le va a dar tiempo Que no, olvídate Tres estrellas, pues muy bien Me sorprende que lo haya alertado Pero bueno, que se le va a hacer Derecha e izquierda, da igual No se que por aquí hay un Hay un objeto Para no liarla mucho, mejor vamos por aquí Oh, error Me ha pillado él por la espalda Curioso Para arriba Adiós Estos son muy fáciles los amarillos A decir verdad A ver Que era tan interesante Otro cinto negro Pues muy bien tío A este paso voy para Karateka Ok no Vale Un punto de guardado tan cerca No me gusta No me gusta que esté tan cerca Cuando un punto de guardado está cerca Quiere decir problemas Mi madre que si problemas Menudo vejimo Vente Voy a ir a por ti en primer lugar Y lo sabes Oh no Oh no Oh, Lightning ha caído A ver, señor Bejimo Tengo freno plus Que alguien me lo hubiera dicho This will be quick Bring it on Vale Me tengo que poner una Que sea castigador sanador, eh Me va a hacer mucha falta ¿Vale? ¿Vale? Se ha puesto de pie Se ha puesto de pie Como que baja muy rápido Si no le provoco la barra baja muy rápido Vale, aturdido Oh, y lo tiro y todo Bien Ese bicho si que cuesta Bueno, parece que ya nos acercamos a algo Si ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Cómo saved mi? I was asked to keep you safe By lightning And by Nora I'm sorry What happened It was my fault I put her in danger I know that Let me make things right You told me before that you couldn't And that words were useless And a lot of other things I shouldn't have said Look, I didn't know what to do I didn't know how to set things straight So I didn't I thought if I couldn't make up for it Then all the apologies in the world Wouldn't mean a thing So I decided I had to find a way To pay for it first Before I'd even have the right To say sorry But it's like you said I was using that as an excuse So I could run from my own guilt And that I hit home Look, Hope I know what happened was my fault I don't deny it And I am sorry Here That's lights, isn't it? I... Why'd you... That knife Was a present from Sarah To keep her safe If she trusted you with something that important You should be the one to carry it I'll find a way to make things better Just give me time If nothing I do is good enough Then I'll take any punishment you want to dish out She's gone, Snow You can take the blame But it won't bring her back I'm sorry I knew it all along I knew it, but I had to blame someone I had to I needed a reason To keep on fighting It wasn't someone's fault It was mine Take it out on me And keep yourself alive Until you do I have to keep going Look at that You don't even need any help You're alright That's good to see Just let me Catch my breath Get back! Now I got this one Snow! Always the hero You want to die? You can't I won't let you Mi madre Ya me advirtieron de esto Bueno, me dijeron que lo más fácil era dejarme morir Pero voy a intentar una cosa Ya me advirtieron de esto Iでした Dawg Ya me advirtieron de esto Has a Isso mp mistress mant 이 Car Si es que ahora mismo soy invertible A no ser que me mate de un golpe Que de todas maneras Ejecuta poderosos ataques físicos Pues muy bien Es que que va con uno es imposible Ya estáis viendo cuando lo estoy bajando Que va Se ha quedado uno De hecho No es malo, chico ¿Dónde está Snow? Está bien ¿Cierto que estás haciendo esto? Ving nunca sabe lo que cae Bueno, es que noees No me gusta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! He tenido que ejecutar una estrategia más defensiva aún Talismán físico y ocho alas monstruosas ¡Suscríbete al canal! 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 No importa cuánto ha cambiado, eso es lo que es tener una casa. Ni punto he guardado aquí, oh shit, una cola de fénix. Ah, estamos solo con fam, pues nada entonces. La casa del padre es home, ¿no? Hope. Mom's gone. Laura. Dad, I, uh, I, I know, I, I'll be in my room. We're gonna rest up, then we'll leave. If they find out you're sheltering La Cie, they'll- You're my son. This is your home. My son. Hmm. Hmm. Bueno, hablando de... De puntos he guardado, vamos a guardar. Así que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Creo que ha quedado claro que el padre Hope le acepta. Menos mal. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo y ya nos veremos en próximos vídeos. Espero que pasen un gran día. Hasta luego.